En la localidad asturiana de Piloña se han apresurado a retirar el controvertido cartel con el que se anunciaba su concurso de sidra. En él aparecía una mujer desnuda escanciando sidra que ha sido tachado de sexista. Este es el cartel de la discordia. Las críticas por sexista han llevado a los organizadores del concurso de sidra de Piloña a retirar el cartel para que no surgiera la polémica, pero en las calles sólo se habla de ello. ¿Cartel? Sí. La primera mujer que tocó una manzana fue Eva. Ella es una mujer tocando una manzana. Y la mujer aquí pues trabajó toda la vida en la sidra. ¿Cartel? Sí, porque a mí no me ofende para nada. Seguí decidiéndonos. Por el físico, como que no. Vale tanto la guapa como la fea. Entonces el cartel, no. ¿El dibujo lo hizo una mujer? O sea que no entiendo nada. El cartel no me estorba para nada. Sidra casera. ¿Qué tiene que ver la sidra casera con un tipo de señora y desnuda? Me parece que absurdo, ¿no? Una alegoría a Eva en el paraíso que en vez de ofrecer manzana ofrece sidra. Es lo que ha desatado la crítica de las asociaciones feministas, pero también el apoyo de la mayoría de vecinos. Cartel sí, desde luego. No hay que confundir las churras con las merinas. Yo lo pondría a mí, no lo veo machista. Precisamente pararlo, frenarlo, porque nosotros lo que queremos con esta fiesta es precisamente unir en torno a la sidra. Es completamente lo contrario a algo machista. Una polémica que ha empañado la gran fiesta de la sidra de Piloña.